Para mí es de mucho orgullo felicitar al Corregimiento de Caimitillo en su tercer aniversario y orgulloso de que el Honorable y Hermano Rodolfo Presilla preside el Corregimiento donde hemos visto que está haciendo un maravilloso trabajo, un hermoso trabajo, un hombre que está disponible 724-7 para el desarrollo de su comunidad y también un excelente equipo de trabajo que tiene en la Junta Comunal. A la vez también resaltar la justicia social. La justicia social, primero, para nosotros en el área norte la división de dos corregimientos y dividirlo en tres más y tener cinco corregimientos ha sido algo que por historia, por mucho tiempo, deberíamos haberlo tenido porque teníamos un circuito prácticamente rural. y con la descentralización, ahora tenemos cinco corregimientos y con la descentralización los recursos han llegado a cinco juntas comunales por igual y el circuito 8-9 ya está creciendo, está creciendo en desarrollo, en obras, en proyectos. El corregimiento que emití yo era un corregimiento abandonado, un corregimiento abandonado porque la extensión territorial que tenía Chilibre, los recursos no alcanzaban para dar y hacer tantas obras. Pero hoy día ya Chilibre tiene su parte y Caimitillo tiene otra parte. De un solo corregimiento hay dos corregimientos y se ven las obras, se ven el desarrollo, se ve el cambio dentro del corregimiento de Caimitillo. Y quiero felicitar nuevamente el corregimiento por su aniversario y por todas las obras que se están realizando. Felicidades Caimitillo en tu tercer aniversario. Saludos.